Hey que son los bienvenidos a un nuevo video, espero que estén super bien, que lo me hayan enseñado muchísimo Y en esta ocasión vengo a mostrarles una nueva etapa en mi canal, creo que por así podremos decirlo Que es las membresías del canal Como muchos saben, hay muchos youtubers que tienen membresías o que tienen la oportunidad de ser la de las membresías Y por una cierta cantidad de dinero, los suscriptores se unen a las membresías Y reciben ciertos giveaways, por así decirlo, unas ventajas con respecto a la audiencia Entonces con esto de que me han aperturado la manera de poder darles la membresía a ustedes Y poderles dar ciertas ventajas con respecto a otros suscriptores Pues creo que suena bastante interesante y esta sería prácticamente la propuesta que yo les tengo Entonces lo he manejado por tres niveles, que es la membresía cobra, la membresía mamba y la membresía anaconda Que prácticamente la más barata vendría siendo la cobra Que es literalmente, tienen las insignias junto a su nombre El precio es de nueve pesos mexicanos, que es completamente, o sea es realmente muy pero muy barato Para ciertos sectores, yo sé que no muchas personas están así como Ay, ya me puedo gastar todo el dinero No, no, sé que no te puedes gastar mucho el dinero Pero creo que nueve pesos está bastante razonable Y tienes aquí los emojis que me han permitido poder subir Que es el del Epic Cock Que es el meme que tenemos todos en los directos El LOL, que siempre ando diciendo LOL Y una cara mía, así como de muerto Además de las insignias que les va a aparecer Que son el insignia cobre, la insignia plata La insignia dorada, la insignia de esmeralda La insignia rubí y la insignia de diamante ¿De qué va esto? Los cobra, perdón, las insignias cobre son para los nuevos Luego el plata es para un mes Luego el dorado es para dos meses Que has estado como miembro del canal El, creo que el esmeralda, no Sí, el esmeralda es para seis meses El rubí es para doce meses, o sea para un año Y el diamante es de veinticuatro meses Cada que vayas renovando la membresía Si tú llevas ya un año poniendo las membresías Pues vas a tener la insignia de rubí Y así sucesivamente y está súper guapo Y a partir de que haya más miembros en el canal Pues voy a poder poner más emojis Para que esto sea más interactivo ¿Cuáles son las, por así decirlo Los beneficios de ser miembro? Bueno, pues además de las insignias y los emojis Pues van a tener acceso al chat exclusivo Que en ciertas partes de los directos lo pondré Solamente para que ustedes puedan hablar Ahora, el nivel Mamba Que son veinte pesos mexicanos Que tampoco es mucho sinceramente Es lo que vale, no sé De hecho es más barato que una Coca-Cola Registra todo lo que vimos en el nivel de Cobra Solamente con una diferencia Que en este está el mod asegurado Todos los que sean miembros del canal Que sean miembros Mamba Van a tener un mod asegurado Obviamente esto a medida de que Si te comportas mal Siendo una que sea miembro Mamba Si te comportas mal Se te quitará ese mod Pero si eres miembro Mamba En automático Pum Ya eres mod Que está bastante bien Y luego tenemos el nivel Que es el miembro Anaconda Que es de treinta pesos mexicanos Que tampoco es tanto Sinceramente es más barato Que los mil pavos del Fortnite Literalmente es muchísimo más barato Y más barato todavía Que monedas en el Coz Mobile Literal es muy 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 barato Traté de poner los precios más bajos Pero quería haber puesto En los tres nueve Pero no se puede Y quería hacer los niveles así ¿Cuáles son las ventajas Del plan O la membresía Anaconda? Pues básicamente son Los anteriores Que son las insignias Los emojis Y la del Mamba Que es la del modo asegurado Y en esto pues Obviamente está La creación de tu personaje anime Cuando tú te haces miembro Anaconda Del canal Yo 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 Te haré un personaje anime Con todas las especificaciones Que tú quieres Ay que yo lo quiero De cabello rojo Ay no que yo lo quiero Todo 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 lo vas a tener Lo vas a tener con el fondo Que si lo quieres Que te lo firme Lo que tú quieras Estará perfecto Si quieres algún diseño en especifico Yo te lo hago Para que Lo puedan disfrutar Es Hasta ahora Los Giveaways O las recompensas Que yo Sinceramente Les podría dar Como miembros Ya pensaré Si tal vez Puedo darles Más Más Este Más beneficios Como no sé Platicar conmigo Por whatsapp O Enviarles algo O Cualquier otra cosa Ya se los Ya se los Pasaré Pero Pues creo que son Para hacer Para empezar Con las membresías Del canal Creo que está Bastante bien 9 pesos 19 pesos Y 29 pesos Sinceramente A mi no me parece Muy caro Sinceramente A mi Pero Claro Todo es A respecto De los Bolsillos De cada quien Obviamente Todo esto Es Completamente Opcional Esto es Simplemente Una opción Y yo pienso Que Si veo Que hay Cierto Buena cantidad De personas Que se hacen Miembros del canal Pues creo que sería Bueno Hacer más Sorteos Como el que hice El sorteo Del pase de batalla De COD Mobile O de Fortnite Para poderles Dar Pues un Un poquito O darles Un mucho De lo que Ustedes me dan A mi Entonces Creo que está Bastante bien Creo que puede Ser Una manera Interesante De empezar Y pues No se Está bastante Bastante chistoso Esta onda La verdad es que Cuando vi Que lo tenía Dije Oh pues estaría Bastante bien Así que Me gustaría Me gustaría Ponerlo Más que nada Porque me hace Mucha ilusión Lo de los emojis Sinceramente Lo de los emojis Creo que es algo Muy divertido Poner el EpiCock El LoL El Alex Grejo Todos los memes Internos que tenemos En el canal Creo que estaría Bastante interesante Así que Si a ustedes Les interesa Ser miembros Del canal Con el precio Que ustedes quieran Yo Sinceramente Se los voy a agradecer Y obviamente Como Primer No sé Como Una promo Por así decirlo Aunque Seas Miembro Cobra O miembro Mamba A todos Los que se hagan Miembros Les haré Un personaje Anime Para que lo puedan Tener ahí Así tú Ver HD 4K Así Bien cabrón Si tú Me dices Ah no Pues yo lo menos Lo quiero Pero en la foto De perfil Pues no Hasta lo hago Para tu foto De perfil Si quieres Un wallpaper Completo Para que lo pongas En tu computadora O en donde tú quieras Pues yo lo puedo hacer Para que quede todo Bien chulo Que tipo de wallpapers Son los que yo hago Que tipo de imágenes Son los que yo hago Pues ya te lo mostraré Te lo voy a mostrar Para que lo veas Porque Ya lo había comentado En un directo Yo lo que hago Son Por pura diversión Hago Imágenes Y hice Wallpapers De mis amigos Por ejemplo Aquí está El mío Este es Este es mi wallpaper De un personaje Que teníamos Mi crew Y yo En GTA Entonces Este era Con la ropa Con la que yo iba El cabello Y todo eso Y super guay El de Alex Que es este de aquí Que es una máscara Que traía él en el GTA Y las letras Y todo esto Y atrás puse El icono Que teníamos De la crew Y esta fue Un wallpaper Que hice Con todos Con nuestros nombres Y todo esto Entonces la verdad Está bastante bonito Y todo eso Creo que a mí La verdad Me gustó mucho Como quedó Y obviamente En el centro Pues nuestro icono O nuestra imagen De la crew Así que A todos los que se hagan Miembros Como una promoción Si te haces miembro Del canal Te haré un wallpaper Parecido a este Con el mismo estilo Así que No me lío más Quería hacer un video Super corto Pero creo que ya se me alargó mucho Así que Pues Vamos a empezar Con lo de los miembros Vamos a ver si funciona El que quiera Estará perfecto Yo lo agradeceré Y ya lo podrán ver En los próximos Si es que se Se hace un Una masa increíble De miembros Pues ya Les haré Un sorteo O simplemente Regalarles cosas Para el Conmobile O para el Forma Yo que sé ¿No? Así que Espero que lo disfruten Espero que De verdad Se unan Aunque sea Con nueve Pesitos Estará Perfecto Y Nada Cuídense mucho Nos vemos en el Siguiente video En el siguiente directo Cuídense Y Chau 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 Chau